Quería ser misionera para salir y llevar la vida de Cristo a la gente, para servir a los más pobres. Era una mujer bajita y encorvada, pero tenía una presencia imponente. Se podía percibir el aura que la rodeaba. Un aura no de poder, sino un aura de sencillez y santidad. Ella hizo un singular voto a Dios, no negarle nunca nada o darle todo lo que le pidiera. Era dura, era fuerte, era firme en el nombre de Jesús. Ella quería amar hasta que doliese. Creo que aceptó toda esa fama, atención y honores, porque lo vio como una gran oportunidad para ser defensora de los pobres. Cuando madre sonreía y se le marcaban las líneas de la cara, era casi como ver un signo de exclamación en su rostro. La madre Teresa nos enseñó que no hay personas prescindibles, todos están hechos a imagen y semejanza de Dios. Señor, haz mi instrumento de tu paz, donde hay odio, que lleve yo el amor, donde haya desesperación, que lleve yo la alegría, donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. La madre Teresa nos enseñó que no hay personas prescindibles, todos están hechos a imagen y se le marcaban las líneas de Dios. La madre Teresa nos enseñó que no hay personas prescindibles, todos están hechos a imagen y se le marcaban las líneas de Dios.